La comedia, un tonto en una caja, llega al nuevo Teatro Circo el próximo 18 de marzo. Se trata de una obra que tiene sello cartagenero. Ha sido dirigida por un murciano y la interpreta un actor cartagenero. Sobre el escenario, una sociedad donde los hombres se dividen en notables, grandes y pequeños. El diablo les invita a una reunión en la que tendrán que descubrir las propiedades mágicas de una caja. Solo gana el más astuto. Es el argumento, algo fantástico, de un tonto en una caja, del escritor argentino Martín Giner. Lo que tiene el tonto es, creo que se dio bastante bien esta fórmula, esta mezcla de cosas, entre el humor, humor no de sonrisa, sino humor de risa, y se cruza con algunos conceptos o algunas situaciones que son como más duras o más dramáticas. Y la obra en general apunta también a sorprender al espectador. Un tonto en una caja ha sido dirigida por Carlos Santos, el actor murciano que ha ganado recientemente un Goya. Dramaturgo y director coincidieron en Murcia en la representación de 75 puñaladas. La idea se coció entre bambalinas y de repente apareció Pedro Segura, actor cartagenero que no olvida sus inicios en el mundo de la interpretación en vista alegre cuando tan solo tenía 12 años. Lleva el nombre de Cartagena por todos los teatros españoles. Venir aquí, estar aquí ahora en la ambigur del teatro circo, para mí es lo más grande. Aquí empecé a trabajar con 14 años, aquí he estrenado todo hasta que me fui a Madrid, aquí con compañías de Madrid, ya viviendo en Madrid he venido a actuar y para mí cada rincón de este teatro forma parte de mi vida. A Pedro le acompañan en el escenario del nuevo teatro circo Macarena Rueda y Vicenç Miralles. El 18 de marzo el espectador reirá a carcajadas con un tonto en una caja y al mismo tiempo le surgirá la pregunta de qué es realmente lo que está sucediendo en el teatro. ¡Gracias!